Muy buenos días, tardes, amigos de Central, en estos momentos nos encontramos en el CESA de Tlaxcalancingo, en el Centro de Salud y Servicios de Tlaxcalancingo, en donde acaban de informar que las dosis de la vacuna contra la COVID-19 ya se terminaron. Justo a las 3.20 de esta tarde han informado esto. Nos encontramos en el CESA, en el Centro de Salud y Servicios de Tlaxcalancingo. del Tlaxcalancingo, Puebla, en donde se lleva a cabo la segunda jornada de vacunación contra la COVID-19, aunque los elementos de la Secretaría de Bienestar que están a cargo de este protocolo sanitario para aplicar la vacuna contra la COVID a personas de la tercera edad, anunciaron hace unos minutos que ya no había ni una vacuna contra la COVID-19, nuevamente han reanudado el pase de lista. Aunque ya habían avisado que las dosis de la vacuna contra la COVID-19 se habían terminado, nuevamente han informado que seguirán aplicando la vacuna solo las personas que mantengan el orden y la fila en estos momentos. Pues bueno, así se vuelve a reanudar este protocolo sanitario, aunque habían anunciado que las vacunas se habían acabado. Tiene pocos minutos que anunciaron que las vacunas se habían terminado, pero ante la molestia de las personas, ante la queja, pues de muchos que permanecieron desde la mañana, desde las ocho de la mañana o antes en la fila para formarse y recibir la vacuna, pues han reanudado el protocolo, han dicho que sí hay vacunas y que seguirán aplicándolas, pero solo a las personas que estén en la fila. En estos momentos, elementos de la Guardia Nacional vuelven a intervenir para poner orden a los cientos, al centenar de adultos mayores que aún se encuentran en estos momentos formados con la esperanza de recibir la vacuna contra la COVID-19. Cuando hace menos de una hora, todos ya mantenían la sana distancia en la fila, pues nuevamente vemos que se comienzan a aglomerar las personas. Muchos de los que siguen formados en estos momentos llegaron desde muy temprano. Entonces, la jornada para la vacunación sigue, las personas siguen llegando y pues como lo pueden ver, cientos y cientos de personas, de adultos mayores de 60 años siguen esperando bajo los rayos del sol y a pesar de las inclemencias como el frío de la mañana y los fuertes rayos del sol, los adultos no abandonan su lugar. Hace unos momentos a muy pocas personas les tocaron algunas botellas de agua, pero pues vemos que la mayoría se quedó incluso sin algo con que beber. La fila continúa nuevamente ante la llegada de más personas, los automóviles se empiezan a aglomerar. Algunos siguen pidiendo su turno con los elementos de la Secretaría de Bienestar que han comenzado a anotar a las personas como un pase de lista con nombre y una ficha. Muchos de ellos han llegado desde las ocho de la mañana. Desde antes de las ocho de la mañana, incluso algunos desde las cinco, cuatro de la madrugada, pues para tener la oportunidad de conseguir un turno y una dosis de la inmunización contra el virus SARS-CoV-2. El día de hoy, las autoridades del libre Tlaxcalancingo indicaron que el centro de vacunación estaría abierto a partir de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y que se vacunarían a todas las personas que llegaran en este periodo. Sin embargo, pues ante la gran afluencia que ha registrado en específico este centro de salud, pues bueno, han optado por otorgar fichas, por otorgar turnos a cada uno para recibir la inmunización. Aunque hace unos minutos los mismos elementos de la Secretaría habían informado que ya se habían acabado las dosis para vacunar a los adultos mayores, pues bueno, volvieron a reanudar esta campaña de vacunación ante la inconformidad de cientos de ancianos, de cientos de personas mayores de 60 años, que pues han esperado durante horas su turno para recibir la vacuna. Este protocolo sanitario ha estado acompañado de algunos servidores de la salud, quienes toman y anotan a los datos de los adultos mayores que van a recibir la inmunización y pues todos son, tienen que pasar por esta sala de espera donde hay cerca de ciencillas debajo de una carpa, luego de hacer fila. Se puede observar que también hay presencia de la Guardia Nacional, bueno pues para poner orden en este protocolo sanitario. Gracias, señorita. Nasi, por favor, Nancy necesito las listas. Aunque pues bueno, han ya creado su lista de turnos, la desorganización sigue, pues la lista no se tiene completa aún. Elementos de la Guardia Nacional, intentan poner orden a las personas de la fila, a las personas inconformes que han pedido se les aplique la vacuna. Guadalupe Sánchez, muchos de ellos han pues esperado aquí desde antes de las 8 de la mañana cuando se inauguró este, cuando se abrió este centro de salud para recibir la vacuna contra el COVID-19. Muchas de las personas que en este momento siguen formadas, pues no han comido. No han podido ir al baño. Algunos recibieron botellas de agua, pero pues fueron insuficientes para la cantidad de personas de la tercera edad que hoy han acudido y que se han dado cita desde muy temprano en este centro de salud para recibir la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades anunciaron que pues este día únicamente se aplicarían mil vacunas a pesar de que este centro de salud cierra a las 6 de la tarde. Y bueno, debajo de los rayos del sol, sin un lugar donde ir al sanitario, porque pues bueno, el centro de salud está cerrado para que las personas puedan entrar al sanitario hasta el momento en el que los adultos mayores tengan acceso a la vacuna. Para mañana sí habrá más dosis. De igual manera, los elementos de la Secretaría de Bienestar, quienes coordinan este protocolo sanitario, informaron que mañana también se aplicarán mil vacunas. Incluso han dicho que si se llegan a formar desde este momento, empezarán a dar turnos para la campaña de vacunación de mañana jueves 25 de enero. Sin embargo, también serán solo mil turnos que comenzarán a pasar a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero también han asegurado que inevitablemente deberán hacer fila, deberán esperar afuera del CESA de Tlaxcadancingo, que está colindante con la recta Cholula. Y pues bueno, nuevamente se ha agilizado este proceso de vacunación, a pesar de que hace unos minutos los mismos servidores de la Nación informaron que las dosis ya se habían acabado, lo que inconformó a muchos y finalmente reanudaron el protocolo sanitario. Elementos de la Guardia Nacional siguen desguardando el orden de la fila y siguen pasando lista para las personas que van a pasar a recibir la inmunización contra el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.